Muy buenas a todos chicos, aquí Lord Ingrid y hoy les traigo un nuevo video de Pocket Ants. Bueno chicos, hoy les traigo la actualización de los clanes, sé que es bastante tarde, bastante, bastante tarde, demasiado alto, sí, quedan muy poquitos puntos. Bueno, les vengo a hablar un poquito. Este clan, Norvop, lo creó LS Padachin cuando salió el evento de los clanes, o sea, perdón, la actualización de los clanes. Yo estuve dentro, lo subimos bastante, bastante rápido, fuimos uno de los primeros, creo que el segundo en subir, pero yo me cambié para el clan de Charlie Sterol. Bueno, había grabado un par de videos haciendo esta misma información del clan de Charlie Sterol, pero se me corrompieron. Llevo mucho tiempo intentando grabar videos y no puedo. Espero que este me salga bien. Y bueno, aquí tienen los datos de algunos miembros. La verdad es que somos todos muy, muy, muy viciados. Yo llegué ayer a eso del cambio de hora aproximadamente y ahora quedan bastante, a ver qué hora es, son las 2.15 pm, quedan 7 horas todavía para el cambio de hora. Así que llevo como 18 horas aproximadamente, 17 horas jugando en este clan. Bueno, la verdad, todos muy viciados. Pueden ver al este de Pagachín que tiene 258.000 de recursos donados. Y aprovechando voy a donar los recursos porque ya estoy al máximo de todos. Y tiene 3.628 puntos contribuidos al clan desde que se inició. Tenemos a JR Gaming, un suscriptor mío, que muchas gracias por estar aquí con nosotros, que tiene 2.088 puntos contribuidos y muchos recursos donados. Montamega, que la verdad no lo conozco, salió. Este personaje tuvo que haber entrado después de que yo me fui al clan de Charlie Sterol. Vamos a donar, pero todavía no porque hay sorpresas ahí. Tiene 2.191 puntos y la verdad es una cifra muy, muy buena. HMDGFYAM, que tiene 1.000 puntos solamente donados. Quizás este usuario es el que se está quedando un poquito más atrás de todo. Y ustedes dirán 1.000 puntos, pero ¿cómo se está quedando atrás si tiene 1.000 puntos? La verdad es que somos todos unos viciosos infernales. Demonios del farmeo. Alonso, papá, miren hace... Alonso, 7.355 puntos. 7.355 puntos. Él podría haber subido casi un clan solo prácticamente. Tiene 4.468 trofeos. Está muy, muy bien Alonso, papá. Este chico es loquísimo para farmear. Después tenemos a HVDDD con 1.658 puntos. Como ven, todos donan muchos recursos. Aquí en este clan todos donamos prácticamente todos los días. 9.999 de cada recurso. Después tenemos a Arturo, 5.98. También muchísimos recursos donados. Y 2.008 puntos para el clan. Para la experiencia del clan. Después tenemos a Annan. Que tiene 110.000 recursos donados. Y 1.675 de puntos al clan. Bueno, todos más o menos son más equivalentes en copas. Salvo a Annan que está un poquito bajo. Por eso estamos tan bajo de copas. Después tenemos a Ángel 10. Que Ángel 10... Intentaré estar mostrando aquí una imagen de él que se está pasando a la reina. Si es que me la logra pasar. Si no, Ángel 10 estará muy cerca de pasar a la reina. Tiene 1.940 puntitos donados. Después, Iceberg. Que tiene 121.000 de recursos. Y 1.546 de puntos donados. Después Lorin Street. Que tengo solamente 3.998 puntos. O sea, de farmeo de recursos donados. Y 2.650 puntos de experiencia. Pero, pero, un gran pero. Tomen en cuenta que llevo menos de 24 horas jugando en el clan. O sea, que en menos de 24 horas ya tengo 4.000 de recursos donados. Que voy a donar ahora 9.900 de cada uno. Y tengo 2.650 puntos de experiencia. De hecho, el desafío que tenía cuando entré ayer al clan. Es hacer 3.000 puntos de experiencia de clan en menos de 24 horas. Ojito con eso. Veremos si lo puedo completar. Después tenemos a prácticamente mi sucesor. 7.218. Estos dos están peleando. Alonso Papá y Graux. Graux es también un vicia enfermo. Tu tienes que subir solamente a diamante. Pero, Alonso Papá te gana un poquito. Graux, te estás quedando atrás. 7.218 puntos. Imagínense, chicos. Entre estos dos miembros ya hay 15.000 puntos casi. Casi 15.000 puntos. Y yo tengo que superarlos. Porque el trato es que yo llevo a superarlos. Ellos dijeron. No, imposible Lord. Ya no eres nada. Nosotros fermeamos más que tú. Los quiero ver. Los quiero ver. Cuando vieron que ya estoy acercándome a la cifra de 3.000 puntos en un día. Ya se empezaron a cagar un poquito. Jajaja. Así que ahí voy a tener que ponerlos en su lugar. Y los voy a pasar. Yo creo que más o menos cuando alcancemos los 10.000 puntos. Porque si en un día saqué 3.000 puntos. Más o menos en tres días sacaré los 9.000. Así que yo creo que más o menos cuando ellos estén llegando a los 10.000 puntos. Yo ya los voy a tener superados. En cuatro días más. Ahora. Voy a tener que jugar como locos. Sí. Pero. Eso les pasa por subestimarme. La verdad. Bueno. Aquí tenemos el chat del clan. Que. Vemos que estábamos haciendo el conteo de puntos. La verdad. Vamos bastante adelantados. Ya pedí mis recursos. Y ahora viene el momento de la verdad. Chicos. Nos vamos a bonus. ¡Miren! Bueno. Sigue subiendo el contador. La verdad. No esperé que llegáramos tan pronto. Estamos a menos de 10. Vamos a ponerlo aquí. Menos de 10. Bueno. Prácticamente ya subimos. Vamos a aprovechar de hacer mi donación. De 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. Y vamos a ver. Que nos depara. El subir un clan. A nivel 3. Como pueden ver por acá. Yo creo que vamos a ser el primer clan. En subir a nivel 3. Pero con diferencia. La verdad. El nivel de monstruos. Que tenemos. En nuestro clan. Es otra cosa. Mostrarás este chat. Estoy mostrándolo. Alonso. Estoy. Mostrando. Ahora mismo. 24.996 puntos. La verdad. Una barbaridad chicos. Vamos a subir de nivel. En cualquier momento. De hecho vamos a hacer un ataque. Aprovechando. para ganar esos últimos 3 puntitos bueno, bueno, bueno vamos a poner una pausa y vamos a regresar bueno, estamos reiniciando yo creo que ya habían ganado esos puntitos que quedaban pero si no vamos a hacer un ataque y lo vamos a subir nosotros pero la verdad, el nivel de monstruos que tenemos en nuestro canal, Alonso, Papa y Grau son otro nivel están casi ahí pisándome los talones pero les falta chicos, les falta ya subimos a nivel 3, tenemos 15 miembros bien prácticamente impresionante ni que Ariel no puedo decir que a Lor le gustan los chivales con gratulación felicidades vamos a poner y vamos a ver que nos da esto perdón si no sé escribir pero yo con mis cosas nos pasamos bueno, bueno, bueno aquí hay un bug ojito no podemos haber empezado con 10.000 puntos voy a aprovechar de reportar este bug a Ariel lamentablemente bueno, tenemos un pequeño bug aquí y vemos que las mejoras o los bonos no aumentan en el nivel tampoco podemos donar más de una vez así que yo creo yo creo que esto está mal hecho yo creo que teníamos alguna mejora pero Ariel no la ha programado todavía no espero que fuéramos tan vicias como para llegar a nivel 3 en tan poquito tiempo bueno supongo que estamos en top 1 mundial ¿si? top 1 porque las copas se multiplican así que subimos ahí tenemos 3 huequitos para gente esos 10k bajarán a 0 igual que antes la verdad yo no sabía suerte gano bueno somos el clan nivel 3 la verdad tenemos bastantes mejoras como vieron bastantes donaciones somos usuarios muy muy activos y voy a aprovechar de mostrarles un poquito el progreso me di cuenta porque a pesar de que no he estado subiendo videos porque he tenido muchísimos problemas chicos muchísimos problemas para poder grabar no he subido videos pero he estado full jugando pueden ver aquí en las mejoras de miel que prácticamente ya tengo lavanda nivel 4 y la lavanda se transforma en la mejora más cara del juego chicos pide 7500 de mielada para subir al máximo pueden ver aquí en mis feromonas que ya tengo sobrevase los 5000 de feromonas así que nos falta hacer el especial que espero sea un directo quizás lo haga Twitch porque me han llegado bastantes recomendaciones de hacer en Twitch esas cosas y hagamos un directo en Twitch usando esas 5100 feromonas de una así un video 5000 feromonas usadas y en resina he estado un poquito flojo de resina no he subido muchas cosas no he hecho ni siquiera las abejas de hoy día porque he estado full farmeando puntos de clan he estado full sacando experiencia en el clan pueden ver que si subí esto llegué a los 99000 de resina y la dejé subiendo hace algunos días pero he estado muy muy flojito y he tenido muchos problemas para grabar bueno eso todo por el por lo que es los clanes la verdad una barbaridad si quiere unirse gente fuerte realmente que sea viciosa porque fíjense que podemos conseguir 250 puntos diarios que es una cifra baja yo quiero conseguir los 3000 puntos diarios al menos pero yo creo que vamos a tener que subir esa cifra al menos unos 300 puntos por lo menos porque somos el clan más fuerte actualmente veamos que dicen así que hay que juntar los 50 cuantos cumplidos ojalá los porcentajes sean un bug porque imagino ya a nivel debieron haber cambiado claro lo que decía que estos porcentajes de aquí quizás ya debieron haber cambiado yo creo que ariel nos esperó que subiéramos tan rápido y vamos a despedir el gameplay chicos ya estamos por cierto les mostraré aquí las termitas ya tengo casi las 500.000 termitas matadas vamos a hacer un ataque y vamos a dejar el gameplay por aquí espero poder subir videos mucho más seguido espero no tener tantos problemas para subir videos así que espero verlo más seguido y no dejar el canal tantos días yo como máximo lo normal es que deje dos o tres días sin grabar me cuesta así grabar muchísimo me cuesta tener el momento para poder grabar y si para más encima justo en el momento en que voy a grabar no puedo o me sale algo mal pierdo la grabación son días que voy a perder y no puedo rescatar el video no puedo hacer otro porque no tengo tiempo para grabar entonces ahí se me complica un poquito espero que no me vuelva a pasar espero poder grabar normalmente los siguientes días así que y seguir con la normalidad del canal los desafíos no los he olvidado la verdad hay un desafío que lo intenté en video y no se logró conseguir que fue el de matar al doctor Sani con solo un bombardero no sé si con un bombardero de cuatro estrellas dorado cambia pero con un bombardero de cuatro estrellas normal no se puede matar al doctor Sani de hecho voy a hacer este ataque y lo voy a aprovechar de mostrar porque el bombardero quita tan poquita vida a la reina que no da tiempo en los tres minutos para poder matar con solo el bombardero entonces ahí hay un pequeño dilema ese desafío lo vamos a dar por insuperable al menos en la versión actual del juego quizás antes o quizás después se pueda pero antes se podía y quizás después se vaya a poder pero ahora en este momento con esta actualización del juego no se puede matar a Sani con solo un bombardero es imposible por los tiempos por el tiempo que te dan y el daño que hace el bombardero vamos aquí a terminar con Sinhan 2020 por cierto veo algunos videos de Sinhan lo he visto en algunos directos también me gusta bastante su contenido también sube porque Taranzo obviamente y bueno chicos ahí tienen el primer clan en subir a top 3 a nivel 3 top 1 del mundo yo no he logrado subir a top 1 del mundo nuevamente porque la verdad he tenido muchas dificultades para grabar y he estado intentando hacer los videos más que jugando copas intentando hacer videos y hacer videos y hacer videos y no logro hacerlos pero si me mantengo ahí entre el top entre el top 7 y el top 2 de diamante no por lo general no subo a top 1 y cuando subo a top 1 es por muy poquito tiempo así que no lo considero como que subir a top 1 ahora debería estar por ahí por el top 5 más o menos no estoy top 2 bueno la verdad las copas se han bajado muchísimo ya recuerdan que nosotros con Nacos estuvimos en una batalla muy grande por llegar a las 5.000 copas llegué a las 5.100 copas creo recordar 5.200 quizás no recuerdo muy bien pero está muy difícil la cosa muy 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 difícil vamos a poner unas hojitas a recolectar porque me quedé sin recursos creí que íbamos a poder donar dos veces al día siendo sinceros pero bueno será reportarle a Ariel ahí las cosas y ver qué nos dice ah y antes de seguir voy a aprovechar de mostrarles el tema de la batalla con Sanin que les decía ay por cierto fíjense todas las fichas de batalla que tengo todo lo que he farmeado videos para poder dar puntos al clan bueno vamos para acá no vamos a tirar ningún bicho obviamente vamos a tirar el crisantemo a esto de acá de hecho sí vamos a tirar un bicho este de acá no influye en nada perfecto ya que él no le va a pegar a la reina y lo que quiero mostrar es que con el tiempo que te dan no logras matar a todo no logras matar todo vamos a ir para acá vamos a matar estos pequeños bichitos de acá que deberían ser súper sencillos la verdad bueno ya vamos a tirar el bombardero fíjense que supongamos aquí yo hice todo súper rápido pero supongamos que se hace así que maté todo súper rápido con el bombardero que va a ser mucho más lento pero aquí yo maté todo con hormigas llegué súper rápido a la reina a poder pegarle a la reina y van a ver que durante los dos minutos que me quedan no hay posibilidad de que ese bombardero mate a la reina por lo tanto el reto de nuestro suscriptor es imposible no se puede hacer este reto de matar a Sani solo con un bombardero si se podía hacer con matar con un bicho porque los demás bichos pegan más rápido pero fíjense llevamos 30 segundos pegándole a la reina más de 30 y no le hemos quitado ni siquiera un cuartito de vida así que eso amigo el reto de matar a la reina con solo un bombardero es imposible de hecho ni con dos bombarderos se podría hacer fíjense que le baja muy muy poquito la vida a la reina le llevamos más de un minuto cercano al minuto pegándole y no le hemos bajado la mitad todavía así que imposible matarla eso chicos vamos a hacer los siguientes desafíos por favor déjenme en los comentarios qué desafío quieren que haga y yo lo haré o lo intentaré hacer y desmentiré ese que se puede hacer o no por lo menos en esta actualización que estamos no se puede hacer así que nos vemos chicos un gusto estar de nuevo con ustedes voy a responder todos los comentarios de este video los comentarios para atrás los voy a dar por visto pero de este video los voy a comentar todos así que dejen el me gusta compartan y comenten por favor y los espero ver en un nuevo video y recuerden sigan jugando que el vicio es fuerte hasta otra